hola gente de youtube como están sean bienvenidos una vez más a the world gente por fin ha llegado el día en el que vamos a jugar de nuevo el pvp y digo de nuevo pues porque ya había subido un vídeo de estos pero fue hace muchísimo muchísimo tiempo cuando recién comenzaba a jugarlo y creo que fue cuando primero desbloqueé ese modo no que no recuerdo ni siquiera cómo es que se desbloquea pero bueno ese vídeo ya es viejísimo así que muchos me estuvieron pidiendo siempre tío wolf juega pvp queremos verte tu nuevo poder ahí queremos que lo juegues y hazlo no entonces hoy por fin se va a llegar ese día y nada vamos para allá pero 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 no vamos a ir con el lobo venenoso vamos a irnos con nuestro clásico adorado estimado y amado lo blanco con nuestro white wolf así que bueno vamos a ver misiones creo que no tengo no 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 falta muchísimo bueno faltan como cuatro horas para misiones pero bueno esas las espero así nomás vamos entonces no 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 yo quería primero ver a otra cosa vamos a ver aquí vamos a ver si alguno de nuestros amigos aunque vemos que hay en línea de la manada hay 10 pero quiero ver si alguno de ellos está en alguna sala y si algo nos unimos para ver a bueno son 4 ángel está en a miren ángel está igual le vamos a ver si nos podemos unir a la partida de ángel miren en la quimia escrito que encontró un visonte de lidiar así que bueno vamos a ver si nos deja esperemos y si o diablos está llena la sala y no nos va a dejar muchachos a ver furia está en cooperativo y está en tundra salvaje no pachito está inscrito no y jared está en colinas verdes aquí por cierto vemos que me ha saludado hola y jared qué tal cómo estás espero que estés muy bien así que bueno vemos que no hay nadie no pudimos entrar a la partida de ángel así que vamos a entrar a una partida nosotros el mapa que caiga y ya estoy preparado para la humillación y bueno la verdad es que el pvp no es un modo que ni me guste mucho no es ningún secreto para nadie a ver puedes detener un ataque automático al mover el joystick y si esa fue una de las razones por ejemplo que hacen o que hicieron para también el aullido cada vez que uno va a hacer el aullido y no tenga necesidad de transportarse al a la guarida uno lo que hace es moverlo y pues se cancela a ver y como les estaba diciendo el pvp no es que me guste mucho es más es algo desagradable pues porque aquí hay gente que comienza a creerse mucho y algo tóxica entonces por esa razón no es que me guste demasiado a ver somos equipo azul vamos contra los rojos qué nivel tienen ellos y bueno están bastante bueno no 70 64 y eso vamos a ver qué tal nos va contra ellos y ahora que tanta vida tienen y si como les digo nos van a humillar 20.000 tiene el tal de mí o de mí o como sea vale menos uno aunque bueno tenía algo de poca vida no y miren si ven si ven lo acabo de atacar y ya puso su signo de interrogación eso quiere decir de que ya se molestó porque lo ataque y bueno entonces si te molesta que te ataque que haces acá vale a ver miren ese no sé ni siquiera porque nos mueve sus sus patas mirenlo ahí está totalmente quiero y este creo que me va a ganar y me alcanzó ganando alcanza activa la tormenta muchachos vale pero acá yo no utilizo yo no utilizo adiento gélido cayó que lo que utilizo es ni 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 veneno porque así me maten yo lo puedo activar y eso al final les termina de drenar la vida bueno vamos 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 a enfrentar a este a ver uy pero miren a bueno le sacamos nueve mil está bastante bueno no le sacamos nueve mil de daño y lo demás pues fue sencillo ya le caímos bastante fácil ahí creo que era el alfa no es cierto creo que no a no la fácil que estaba ya el tal es las vale a ver otra cosa aquí por ejemplo miren esto de lo que no me gusta del pvp es que se quedan quietos por qué se quedan quietos por qué no atacan eso es algo que no me gusta tómalo ay qué buena ahí fue el mismo no el mismo es el que me está atacando vamos a bueno ya le ganamos a esos dos ahora el objetivo es ganarle a de mí o de modemo como sea en fin tiene 20 mil de vida ese creo que nos vamos a crear esperemos a curarnos que podríamos probar que tanto es su daño no vamos a ver su daño con su mina ya me hizo bastante daño 320 hace hace con cada mordida y con esa con esa agarra doble me hizo 900 algo así que bien vamos a atacarlo entonces al tal de mí espero que nadie lo haya atacado y me lo estén dejando ahí esperemos a que se cure esperemos a que se cree un poco y ya vamos a atacarlo y lo que les digo en serio o sea a veces no me no me agrada ver que la gente por acá se queda quieta como ellos ahorita y no es porque estén esperando a que cargue sus poderes no no es eso es porque es lo habitual que hacen acá vale 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 no este nos masacra sin duda alguna lo dejamos con tres mil de vida creo que es un poquito más de la diferencia que tenemos entre él y yo de vida yo tengo 18 mil tiene 20 mil dos mil tres mil es la idea pero bueno nos ha ganado tú no te acerques y vale te fuiste pero creo que fue porque lo atacó él no tenía bastante vida no creo que sí miren lo mató el tal world 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 state vale vale llama haz tu llamado no te piense interrumpir y ahora sí toma vale se murió slash a ver que solamente estamos entre nosotros que alcancé a pisar esa 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 mina de hielo o mina congelante o como se llame vale vale estamos bien esta sala al menos está equilibrada me gusta no es como otras en donde he llegado a entrar y literalmente millán creo que luego guerreros de la manada cierto si lograron de la manada pero se fue se fue vale a ver no estoy viendo lo que no estoy viendo es cuánto estamos ganando de monedas tenemos 907 mil y tranquilo viejo bueno está bien está bien que me ataque otro hubiera sido por ejemplo se hubiera disgustado y hubiera comenzado no sé con sus cosas no pero está bien nos dio dos mil algo de monedas dos mil será porque estaba herido o porque ya alguien lo había atacado más cierto vamos a probar ahorita con alguien que tenga total su vida como éste pero éste me va a ganar me va a ganar me va a ganar me va a ganar me ganó me ganó me ganó ay diablos por muy poquito pero bueno me terminó ganando y se fue no creo que se fue no es este que está aquí es este prácticamente nosotros le quitamos toda su vida así que no hay qué buena hacer se curó toda su vida y nos terminó atacando esa estuvo buena a ver esperemos vale ahí viene vale te mueres hay lo que no vi fue cuando creo que fueron tres mil monedas entonces no es mucho muchachos no es mucho la verdad vale nos convertimos en alfa y nos mataron pero no es mucho estoy viendo entonces que no es mucho las monedas que estamos consiguiendo esta sala me ha gustado muchachos a pesar de que los rivales cuentan con algo de ventaja en sus habilidades la verdad es que tienen habilidades muy buenas incluso uno veo que por ahí no sé si sea su mejora de daño o su aliento gélido pero con ese nos baja muy fácil a nosotros gente así que bueno vamos a ver uy una mina que me bajó cuatro mil de daño vale aquí vienen estos miren el daño que nos hace nada y bueno vamos a ver que creo que nos habían dejado algunos por aquí ah bueno tenemos ventaja pero es que igual de estos que estamos apenas de mío y yo somos los que estamos atacando a ver vamos a ver si ya comenzó a atacar a alguien más porque miren el tal cero no ataca ni nada y creo que había otro también por aquí que no atacaban no estaba haciendo nada mientras que el equipo de ellos o sea los tres de ellos si están atacando bastante ah bueno verdad que ahora ya acabo de perder el alba con él vale ese ya murió se le alcancé a dar a ese ahorita estaban quejando por ahí uno que porque se le habían venido dos contra uno y eso que tiene o sea sí que algunos dicen que porque no juegan uno versus uno pues vale si te lo permiten vale pero si no así alguien no te lo acepta eso entonces que uy duró bastante con con las con las cosas esas y me termina ganando ah bueno no quiso atacar vale mejor para mí y bueno por fin complete el millón pero lo que les dije o sea creo que estoy ganando menos monedas acá que en el cooperativo así que no me gustó fue eso no me gustó fue eso porque en el cooperativo bueno voy allá y mato animales muy rápido muy sencillo muy fácil y ya está mientras que acá a ver ellos tienen bastante nivel y a veces se hace algo complicado bueno ahí le está cayendo los rayos porque no se está yendo vale vale no te vayas quédate aquí para excelente y bien lo mató fue la tormenta pero me gusta o sea me gusta aquí quien por lo menos no se estén quejando algunos porque hace un ratito si estaba viendo que estaban quejando algunos que porque lo que les dije que no estaba en uno versus uno pero ahora no ahora estamos todos dándole al que le caiga y y listo ya hiciste y si al de atacar a todos o sea estamos en pilipi estamos en todos contra todos y ya está nadie se va a estar quejando que porque lo andan matando a cada rato que porque anda perdiendo no y si te molesta eso o no les puedes ganar algunos pues entonces no se busca otra sala y ya está pero de verdad que enojarse por ese tipo de cosas vieron ese ese creo que eso creo que fue una garra gélida no ese cuando utiliza esa garra gélida y me ataca a mí me baja mis 18 mil de vida de una creo que él es el alfa no no es el alfa y bueno acaba de pisar su mina uy qué buena le bajé 10 mil de daño bueno ya es nada más de cuestión de que alguien lo ataque más y le acabe de bajar la poquita vida que tiene ya lo acaban de matar sí porque alcancé a ver que sumó mil de mil monedas este que estaba haciendo él no me estaba atacando a mí creo que y tampoco creo que estaba utilizando la piel ponzoñosa no pero igual que veneno no vi y mi vida estaba bajando en fin algunos cuando me llegan a ver que estoy acá y entran a la sala me dicen que milagro o sea verme a mí en pvc y la verdad es que es un milagro yo solamente entró acá cuando se trata de completar misiones ahora último no he tenido misiones acá por eso yo creo que no me han visto mucho mucho por acá pero es eso yo entro acá nada más cuando se trata de completar misiones o cuando alguien por ahí quizás necesita ayuda que no puede ganarle a los demás entonces yo lo que hago es entrar me uno al equipo contrario hoy no se lo alcancé a picar me uno al equipo contrario y pues de esa forma lo puedo ayudar para que complete sus misiones no este es nuevo este no estaba desde hace con los que estamos enfrentándonos desde hace rato y no alcancé a aplicar el salto gélido pero la verdad es que me ha gustado esta sala o sea esta sala no está tóxica no como otras en donde comienzan a insultar o a decir runner porque corren o cosas así o porque ya comienzan a atacar entre varios se comienzan a quejar y comienzan a insultar o ese tipo de cosas no la verdad es que yo la veo esta sala bastante equilibrada y eso me gusta eso me gusta que esté equilibrada y que miren esas muertes todos de un lado muera unos muera otros y eso es lo que me gusta del pvp ojalá todos fueran así si todos fueran así créanme que yo permanecería mucho más tiempo acá pero no todos siempre es así ojalá me encontrara con salas así siempre por ejemplo una de las últimas salas recuerdo que había una chica muchachos y no era un chico era una chica que andaba burlándose de los demás que porque les ganaba y algo así que porque les ganaba con facilidad era entonces si lo estaba haciendo pero pues también en esa misma sala había otra juzgadora que tenía un muy alto nivel y ganaba muy fácil los ganaban a todos nosotros o sea en esa sala yo era como el de mayor nivel pero la chica que ganaba muy fácil no decía absolutamente nada mientras que la que sí andaba presumiendo mucho era la otra y yo me puse a decir cosas como que a felicitar a la que no presumí cosas así y la otra se estaba comenzando a molestar pues por lo que yo estaba haciendo verdad así que bueno ya vamos viendo como a veces es la gente por acá y cuando les dicen la verdad se enojan a ver cuántas kills llevamos llevamos 41 bastantes y es que son bastantes la verdad porque como les digo yo normalmente no acostumbro a jugar pvp completo las que tengo que completar 18 19 veces de las misiones y ya está muchachos de ahí no hago más y éste muere alcanzas a morir mujeres y muero muchachos así que bueno gente yo creo que estaremos dejando este vídeo por aquí espero que les haya gustado si así no olviden por favor dejar su like y suscribirse y si quieren que siga subiendo más vídeos de pvp ahora sí no siendo más se despide tío wolf hasta la próxima bye